3. La diferenciación interna en el sector agropecuario y los grupos de oposición. Hemos diseñado la posibilidad de que, a partir de las nuevas condiciones asumidas por el comercio mundial, los intereses particulares de hacendados e industriales encuentren un plano de coincidencia en las orientaciones hacia una industrialización limitada, formuladas por el Estado. ¿Qué significación tiene esta posibilidad como causa de diferenciaciones internas dentro de las propias clases dominantes? Nuestra hipótesis es que, al menos hasta la Segunda Guerra Mundial, no se producen fragmentaciones significativas en el seno de los industriales y que, en caso de haberlas en germen, los industriales pequeños y medianos concentran tan poco poder económico y tan escasa fuerza de presión que la hegemonía dentro del bloque industrial se mantiene, sin alteraciones, en poder de los industriales más grandes y tradicionales, vinculados con el capital financiero nacional e internacional, cuya representación corporativa inviste la Unión Industrial Argentina. Es probable que esta unificación concluya a partir de la década del 40, lo que agrega un dato de suma importancia para el reedrupamiento de fuerzas y la redefinición de las alianzas de clase que están en la base del surgimiento del peronismo. El supuesto de una indiferenciación durante la década considerada explicaría la ausencia de un proyecto alternativo de industrialización más radical que el contenido en las orientaciones del Estado, el cual, en todo caso, quedó a cargo de algunos grupos militares de declaraciones programáticas de izquierda, en especial del Partido Comunista, y de algunas voces políticas aisladas, y no de otro sector industrial postergado. El piego de reivindicaciones de los industriales es el que agita la Unión Industrial Argentina y tiende a conseguir que la legislación sancione más eficaces normas de protección, como reaseguro frente a la eventualidad de cambios en la conducción económica. En el sector agrario, el panorama es otro. Allí sí se produce una diferenciación, o, más adecuadamente, se acentúan los términos de una división de intereses ya anticipada en la década anterior. Algunos autores atribuirán a esa diferenciación directas repercusiones en el nivel de la política ya durante los años anteriores a la crisis. Los hacendados criadores serán el respaldo social del irigoyenismo y los invernadores rodearán al antipersonalismo alvearista. La presentación clásica de los términos de esa diferenciación la realizó un ganadero, Horacio Pereda, en un libro destinado a asumir la defensa de los criadores. Estos son, según sus palabras, los ganaderos por excelencia, los auténticos productores. Los invernadores, en cambio, estarían mucho más cerca del intermediario negociante que del verdadero ganadero. Son quienes venden directamente a los frigoríficos y en ese sentido constituyen la capa privilegiada de los hacendados. Giverti comenta la nueva situación en estos términos. Se erige entonces en casi dueño de la situación el invernador que ya no es tal por encontrarse cerca de Buenos Aires como en la época del saladero sino por disponer de buenos pastos en invierno y en verano. Tal tipo de ganadero resulta esencial para el frigorífico por ser el único capaz de asegurarle entregas constantes y voluminosas. En consecuencia, los invernadores pasan a gozar del tratamiento especial y a diferenciarse netamente de los demás ganaderos, criadores, que vienen a quedar subordinados a ellos por constituir la única vía para llegar al frigorífico. En 1927, los invernadores logran el control de la sociedad rural argentina rubricando institucionalmente lo que ya era un dato de la realidad económica el predominio de sus intereses sobre los de otras capas ganaderas. A partir de ese momento, la subordinación de los criadores no hará más que acentuarse. La crisis y sus consecuencias para el comercio exterior argentino rubricadas en los tratados de Ottawa y en el pacto Roca-Runzimán agravarán todavía la diferenciación Mientras la cuota de exportación anual de Chaglet se estabilizará alrededor de las 350.000 toneladas la exportación de carne congelada descenderá entre 1925-1929 y 1930-1934 de 269.000 toneladas a 56.000 El supuesto principal que permitiría que los grandes hacendados agrupados en la sociedad rural argentina apoyase y aún promoviese si tomamos como indicador de ello a las actitudes del ministro de Ujau el proyecto de industrialización limitada era que ese grupo lograse una participación privilegiada en las restringidas cuotas de exportación canadera. Los invernadores ligados al frigorífico y dependientes de la venta de Chaglet a Gran Bretaña consiguen estos privilegios a través del pacto Roca-Runciman Elis asegura una cuota estable de exportación y los mantiene así integrados a su tradicional fuente de recursos pero este reajuste como hemos señalado no se produce sin el brusco desplazamiento del grupo de los criadores que deben subordinarse totalmente a los acuerdos a que lleguen los invernadores con los mercados tradicionales un dirigente político opositor que se convierte en vocero de este grupo desplazado Lisandro de la Torre resumiría así la posición del gobierno y de los grandes hacendados la teoría asume más o menos esta forma tenemos una cuota limitada de exportación guardémosla para las carnes más valiosas es decir guardemos la cuota y los relativamente altos precios que pueda representar para los grandes productores de Childhood y que corran su suerte los pequeños productores que venden en Liniers la ganadería de Entre Ríos la de Corrientes la del norte de Santa Fe y la de Chaco estos intereses serán dentro de las clases propietarias los que más violentamente se enfrentarán con la política económica del gobierno tal como lo ejemplifican las argumentaciones parlamentarias del citado de la torre en 1934 y 1936 especialmente las de los legisladores de la unión cívica radical en 1940 como luego veremos al analizar los debates sobre el plan Pinedo en 1940 y los memoriales presentados por la asociación que reunía a estos ganadores desplazados la confederación de asociaciones rurales de Buenos Aires y La Pampa y en general por las sociedades rurales del interior ningún otro grupo durante la época expresa con más claridad que este su rechazo a todo proyecto de crecimiento industrial y su voluntad de mantener a toda costa el esquema del crecimiento hacia afuera para ellos la industria es un sector artificial no dinámico que no crea riqueza mientras la sociedad rural argentina aún reconociendo la importancia decisiva que para la economía argentina tiene el comercio exterior no se opone a una industrialización limitada la confederación de asociaciones rurales de Buenos Aires y La Pampa rechaza cualquier medida de tipo industrialista esto se advertirá plenamente durante la discusión del Plan Pinedo pero en el programa más general de quien aparece como principal vocero de este grupo ganadero Nemesio de Olariaga presidente de la Confederación Argentina de Buenos Aires y La Pampa esos temas aparecen como una constante El sistema de autarquía implantado como consecuencia de las obligaciones injustas impuestas por el tratado de Versalles dice obligó a muchos países europeos a modificar su política económica reduciéndola a un circuito cerrado interno con la pretensión de bastarse a sí mismo para romper con las leyes naturales de los pueblos habitantes del mundo por la cual lo lógico y racional era producir lo que la naturaleza le había obsequiado naturalmente y con ello pagar lo que otros pueblos producían económicamente y a la vez aquel necesitaba esta reivindicación inflamada del libre cambio y del modelo de crecimiento hacia afuera que puede ser contrastada por ejemplo con las citas del ministro de Ujau transcriptas en la sección anterior coincidía con una orientación de tipo populista frente a los problemas internos y de tipo nacionalista en la relación con el exterior es interesante acotar la coincidencia de argumentación entre algunos de los voceros principales de este grupo y ciertos ensayistas y políticos nacionalistas y radicales de la época el plano de confluencia parece estar en una orientación de tipo tradicionalista basada en la idealización de las relaciones sociales en la campaña en la presentación de una imagen del viejo estanciero paternalista como símbolo de la nacionalidad y en una visión eglógica de la vida argentina anterior al crecimiento industrial y a la división de los ganaderos por influencia de los frigoríficos extranjeros el productor ganadero argentino dice Olariaga no tenía prácticamente problemas hasta poco después de la guerra mundial de 1914 1918 vendía sus carnes y los subproductos a precios que compensaban ampliamente sus necesidades y satisfechas las necesidades del consumo interno lo exportaba en su totalidad a Gran Bretaña el bajo costo de producción influenciado por la radicación del ganadero en su estancia el sistema de trabajo de medianería los bajos salarios que en esa época tenían mayor poder adquisitivo que el de hoy siendo actualmente el doble en la provincia de Buenos Aires el bajo valor de los campos y los presupuestos públicos relativamente moderados facilitaban la explotación ganadera en forma conveniente para los intereses de los productores la oposición a cualquier medida de fomento industrial por parte de estos hacendados es constante durante la década y esa orientación abarca incluso los años de la segunda guerra la política económica en los últimos años comenta Olariaga en 1943 ha estado al servicio de los sectores rentísticos comerciales industriales y de la distribución de la producción que actúan en una permanente explotación financiera de la misma con un total olvido de los productores conceptualizada así la política llevada a cabo por el gobierno todos los congresos y asambleas realizadas por la confederación argentina de Buenos Aires y la Pampa y las sociedades rurales del interior insisten en la oposición a cualquier medida que pudiera constituirse en una traba para el comercio de exportación en tanto este es percibido como la salida natural para los productores a quienes ellos representan corporativamente desalojados de la posibilidad de comerciar con Gran Bretaña primero buscarán por tratar de modificar esa situación o al menos por asegurarse una participación restringida mediante la utilización a su favor de la cuota del 15% que el pacto Roca-Runciman autoriza para ser administrada localmente cuando fracasan en este objetivo porque la CAP instrumento creado para administrar esa parte restringida de la cuota es dominada por los invernadores se abren nuevos mercados para la exportación de carnes congeladas y en conserva como los Estados Unidos Italia y Alemania expandiéndose así la salida de sus productos su orientación entonces es hacia una ampliación cada vez mayor de esas posibilidades de intercambio cerrada para los productores de Charlotte porque los Estados Unidos no aceptan el ingreso de ese tipo de carne esa tendencia al aumento del intercambio obra como acelerador de su cerrada oposición a todo tipo de industrialización que sustituya importaciones en lugar de la vieja divisa de los grandes hacendados ligados a Inglaterra que definían los circuitos necesarios del comercio exterior argentino a partir del comprar a quien nos compra el grupo subordinado de los ganaderos levanta una alternativa vender a quien nos vende poniendo el eje de sus objetivos en la ampliación del comercio a nuevos mercados especialmente los Estados Unidos que podría transformarse en el proveedor del consumo nacional de manufacturas hemos conceptuado siempre un error dictado por el egoísmo del privilegio confundir la ganadería argentina con la producción de un solo tipo de carne vacuna el child excluyendo el tipo vacuno conserva y el ovino dice Olariaga esas carnes pueden entrar en los Estados Unidos y por lo tanto la expansión del comercio con ese país se transforma en un objetivo central la conclusión obvia es de alcance generalizador y está contenida en esta cita de Olariaga que define un modelo de crecimiento la argentina país productor extraordinario con grandes saldos de exportación debe mantener la política del libre cambio hoy más que nunca ante el proceso de los proteccionismos que se traducen en la guerra económica primera y bélica después entre los pueblos el principal enemigo para este flujo natural del comercio internacional es el crecimiento industrial refiriéndose a un proyecto de ley presentado por el poder ejecutivo tendiente a impedir las prácticas del dumping dice Olariaga esta es la legislación más avanzada que hemos visto es un proyecto del más crudo proteccionismo industrial que no podremos regularlo sin exponernos a las grandes represalias de los países consumidores de carne y trigo y a la vez productores de artículos manufacturados el problema siempre es el mismo no teniendo capacidad de absorción de toda o la mayor parte de la producción rural en el orden interno para lo cual debemos tener poder adquisitivo y luego mayor población en nuestro territorio todo lo que se haga en el sentido de proteger limitadamente a la industria provocará la guerra comercial con los países que nos compran hoy y los posibles compradores de mañana en el juego de presiones económicas sobre el estado los hacendados subordinados individualizan a los industriales como sus principales rivales quienes tienen en la metrópoli la suficiente fuerza para pesar en las decisiones del gobierno provocando así el cierre de los mercados extranjeros naturales y en potencia de la producción rural a quienes no se les permitiría cobrar el precio de su trabajo aunque fuera con artículos superfluos importados a diferencia de los hacendados privilegiados en cuyas orientaciones parece centrar la idea de la funcionalidad de cierto crecimiento industrial este grupo subordinado rechaza por completo toda expansión posible de la manufactura este es ciertamente su único punto de diferenciación ambos sectores siguen dependiendo del comercio exterior y eso vincula en última instancia sus intereses pero mientras los intereses particulares de unos trae el estatus satisfactorio obtenido luego de los acuerdos con Inglaterra no se contradicen básicamente con los proyectos de industrialización que propone la elite política en nombre del equilibrio general del sistema del dominio los otros se encuentran en esa perspectiva una oposición central a los suyos orientados hacia una expansión sostenida de los intercambios así mientras el grupo más privilegiado la oligarquía tradicional acompañan aunque con distintos grados de adhesión las orientaciones más modernizantes el grupo desplazado que encontró eco político en los sectores más progresistas del parlamento se transformó en la fuerza más decididamente opositora a los cambios que se operaban en la estructura económica esta diferenciación en sectores dentro de las clases dominantes rurales junto con el crecimiento y complejización de las funciones del estado serán los datos de mayor importancia durante la década para la caracterización de las relaciones de fuerza dentro de las clases dominantes y para la explicación de los estímulos institucionales al crecimiento económico que creemos no puede ser comprendido como mera inadvertencia o descuido de la élite tradicional no puede ser